¿Max se aleja de su equipo? ¿Inmunidad azul y roja? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón de Estados Unidos. Pero bueno, el día de ayer tuvimos Domingo de Juego por la Permanencia, desarrollado en el circuito de agua. Circuito de Mar, sabiendo que esta sería la última competencia por equipo, ya que esta semana comienza la etapa individual. Ahora que al inicio pudimos ver como Nicole estaría en descanso, por lo que una vez en competencia, Palafox más adelante tuvo el accidente del cual veníamos platicando y tuvo que estar en descanso, por lo que contendientes lograron vencer con un marcador de 7 a 2 a famosos, circuito que sabemos que simplemente es la fortaleza de azules, por lo que rojos tuvieron que ir a duelo de eliminación donde Venado tuvo que enfrentarse a Jay-Z, venciéndolo con un marcador de 4 a 2 y teniendo que despedirse de esta forma a Jay-Z. Despedida realmente emotiva, ahora que más adelante tuvieron un nuevo enfrentamiento en el circuito de gravedad cero, donde Nicole y Palafox lograron regresar a la competencia después de lo sucedido en el circuito de agua, siendo Nicole y Kelvin los más rápidos de este circuito, teniendo que elegir entre dos estrellas y Kelvin eligiendo primero, logrando llevarse el automóvil Mustang último modelo, prácticamente el conteniente convirtiéndose en el mayor ganador de premios de esta temporada, ahora que el día de hoy nuevamente veremos como regresa al circuito de mina, circuito de noche, pero ahora por el primer juego por la inmunidad, es decir, el ganador y la ganadora ya no estarían en peligro de eliminación en esta primera ronda, donde por cierto, mucho se menciona de que Mac poco a poco se va separando del grupo de famosos, incluso mencionan que está un poquito asentido, espero que no ya que es vital que aunque la competencia no sea por equipo, pues no te vaya influyendo ese tipo de distractores, estar enfocando la mente en otra parte, pero bueno mucho se menciona sobre que el día de hoy la ganadora podría ser Denise, mientras que Venado al parecer seguiría enrachado y podría ser ganador de la primera inmunidad de hombres, pero bueno a ustedes que opinan amigos, estaré leyendo todas por todas sus opiniones, asimismo agradecer a nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos, esperamos haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias por ver el video.